Vale majos, videíto de prensa porque Mediaset está preocupado por el auge de jugones en la sexta programa de Pedrero al mediodía y por el chiringuito y por eso han realizado, han creado un nuevo programa El Desmarque, que la verdad, ahora contaremos cómo va Vamos Te marchaste tú del chiringuito Hay una verdad ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Mediaset España, o sea Manu Carreño está creando ahí unos cambios que están descolocando sobre todo a mí bastante cómo llevar el nuevo Deportes 4 a otra dimensión ¿Os acordáis que acabó? Después de que Manolo Lama se marchara, bajaron absolutamente todos los espectadores, diría yo, o sea es que fue marcharse Manolo Lama creo que la peor decisión de la historia de Deportes 4 la peor decisión en los últimos tiempos de Paolo Basile para que siguiera Manu Carreño y lo suyo, recordemos que Manolo Lama no cumple los requisitos para rendirle pleitesía a Florentino, esa es la verdad aunque penséis que es madridista y que hace tal, la verdad es que Manolo Lama nunca ha sido partidario de Florentino Pérez o al menos le ha rebatido le ha rebatido porque no hay que ser un tío en contra de nadie sino simplemente hay que ser pues consecuente ¿no? con lo que piensas tú y no estar rodeado de Lameculos ¿no? Llevamos 31 minutos no para de hablar de la prensa de la prensa de la prensa ¿usted cree que en este país no ha hablado de la prensa? no para ¿qué dice? ¿qué le llega a las veces? mira, ha dicho la prensa 26 veces bueno, ya, pero no, yo he dicho la prensa no, he dicho que alguien cuenta digamos rumores rumores y que luego se transmiten bueno, eso que no es la prensa eso yo le voy a hacer una pregunta ¿usted cree que hay una confabulación judeomasónica en este país de la prensa para derribarle a usted y al Mariseum? yo me imagino que eso es lo que a usted le gustaría no, no pero desde luego yo no lo creo no lo creo otro tema si usted me dice que si usted cree que piensa así no, yo no yo sí puedo pensar que a usted le gustaría que yo me fuera en fin y entonces Mediaset ahora ha reformulado todos los espacios deportivos los de Telecinco y los de Cuatro y los ha agrupado bajo la marca El Desmarque de hecho ha presentado este vídeo voy a quitar esto por si acaso el volumen ahí vemos a Manu Carreño que es la estrella evidentemente de los deportes de Cuatro Matías Prats una saga de periodistas Lucía Taboada ahí vemos el presentador de precisamente El Desmarque Luis García también vemos a Ricardo Reyes y a Joseba Larrañaga y todos juntitos El Desmarque hay que decir que este programa El Desmarque no comienza ahora que lleva tiempo en antena desde 2020 lo que ocurre ahora es que el nuevo Deportes 4 se ha agrupado ahora lo veremos se ha agrupado todos los programas de deporte para llamarse El Desmarque en Mediaset para competir sobre todo contra Pedrerol contra ese monopolio hacer algo como lo que tiene Pedrerol en A3 Media porque en la sexta tiene Jugones y luego en Mega cadena A3 Media tiene el chiringuito de Jugones todo es Jugones entonces han intentado hacer pues bueno digamos una especie de copia pensando que puede ser bueno para competir con él pero en 2020 por ejemplo debutaron tertulianos como Irene Junquera que Luis García le dijo tú vienes de Pedrerol y de Gran Hermano más batallada que tú no está nadie en fin pues cositas y debutó en su momento ya mal con 1,9 de Cher y 74.000 espectadores lo que ocurre también es una cosa muy curiosa y es que tú entras mirad entramos en Deportes 4 veis que lo he puesto lo vuelvo a poner por si acaso Deportes 4 y te sale esto para que me creáis entramos y no hay nada solo se ve toda la información deportiva en el desmarque entonces tú entras en el desmarque y ves las últimas noticias eso en la página web cosa que está un poco no sé creo que no está bien hecho sinceramente y en el programa de ayer por ejemplo ha tenido mucha polémica que hayan traído a Roberto Gómez que dices hostia ha renovado el periodismo el desmarque madre mía entonces ha dicho cosas como esta pero Roberto ha llegado tu momento tu información tu atril y tu cámara este año no puede venir con estas escuetas palabras Florentino Pérez se lo ha explicado a los directivos y a personas muy allegadas en las últimas horas repito este año no puede venir ¿cuál es el motivo por el que no puede venir esta temporada la próxima temporada que haya comenzado en España el jugador francés Kylian Mbappé Mbappé asesorado por el presidente Macron por supuesto con Catar con el gobierno de Catar y el Paris Saint Germain firmó un contrato con un bonus de 210 millones de euros que tenía que jugar dos temporadas la pasada y la presente si Kylian Mbappé rompe ese contrato tiene que pagar 210 millones de euros pues este era el ejemplo o sea así va el programa es cierto es cierto que tú ves el programa completo que yo me lo he visto y lo bueno que tiene es que no se asemeja tanto al chiringuito por ejemplo acabamos de ver esto y si en plan exclusiva primer plano pero no se asemeja tanto al chiringuito digamos hay gente al lado del presentador pero no tiene nada que ver con el chiringuito eso es bueno porque hay muchos programas antecesores que han querido competir con el chiringuito y se ha visto que era una copia mala una copia muy mala de punto pelota y una copia muy mala del chiringuito en cambio este no en este caso ha habido muchas críticas a Roberto Gómez en plan pero vamos a ver pero que estamos volviendo a los 90 en fin pero aquí lo preocupante no es como se haga o tal sino las audiencias y la hora de emisión es que tela la hora de emisión he mirado los últimos dos días y en los últimos dos días ha sacado 100.000 espectadores y ayer mínimo 59.000 lo vemos aquí en la parte en el apartado de 4 59.000 espectadores 2,2 de Cher claro el Cher es malo pero es que los espectadores es peor sobre todo si lo comparas con el chiringuito ¿no? del jueves que ha sacado 155.000 y un 3,7 de Cher que tampoco es una audiencia tremenda porque al final crónicas carnívoras pues le ha superado ¿no? pero ahí está superándole en una cadena que es mayor que es 4 en cambio esta la de mega es de TDT una cadena temática digamos la otra es generalista la de 4 ¿no? preocupante y luego nos encontramos con la audiencia de Jugones que el otro día marcó un récord 8 de audiencia es el programa del mediodía y Jugones ayer un 7 de audiencia bajó un punto pero se mantuvo en cuotas muy altas y al final siendo el líder de los deportes entonces en Mediaset están muy preocupados muy preocupados y están intentando girar la tortilla creo que equivocadamente primero porque la marca del desmarque no es conocida y si no la haces conocer bien en redes sociales mal vamos lo que no puede ser es que pinches en Deportes 4 y te aparezca el desmarque y en las redes sociales como por ejemplo Twitter X no te aparezca absolutamente nada actualizado o sea tienen que coger un buen community manager porque al final el chiringuito y Jugones se mueven con un buen community manager o con unos buenos community manager con gente que mueve el contenido en internet que lo mueve también por Youtube que lo mueve por Twitch todo eso lo tienen que hacer mejor si no nunca van a llegar al objetivo porque os diría yo que lo importante no es tanto como siempre digo la audiencia de televisión sino en un late night además un late night que por cierto el desmarque como he dicho antes es que se emite a la una de la madrugada el chiringuito comienza a las 12 si el chiringuito comienza a las 12 la audiencia ya está metida en el chiringuito ya no se cambia de cadena los que quieren ver el chiringuito si empiezas tú a la una de la madrugada pero sobre todo mejorar el tema internet mejorarlo y que los clips se vayan moviendo y que la gente te vaya conociendo porque tener la marca Deportes 4 para nada o tener la marca el desmarque para nada es un poco chorrada tontería además si tienes gente pues como digo como Manu Carreño como Matías Prats etcétera o Luis García que te podría pues llegar a hacer yo creo que está que ha empezado mal o sea ha empezado mal creo que que los nuevos responsables de Mediaset ya hizo mal Paolo Basile como digo en echar a Manolo Lama pero los nuevos responsables de Mediaset tienen cero idea de lo que está pasando y de lo que se cuece en la cadena sinceramente tienen cero idea y si quieres apostar por algo apuéstalo del todo echa el resto pero no te quedes a medias porque entonces no vas a ganar nunca al chiringuito ni a Pedrerol esto es lo que hay porque pueden tener muchos defectos en el chiringuito pero si están solos y encima se ríen de vosotros pues ya me dirás tú ¿no? a ver si un día puedo entrevistar a Luis García que me gustaría que me explicara un poco cómo va este proyecto o incluso a Manu Carreño aquí en el canal en fin majetes espero que os haya gustado el vídeo dadle un fuerte like suscribíos y nos vemos en el siguiente que vaya bien y nos vemos en el próximo